Hola mi gente, herneri otra vez. Lo que tú ves ahí en la esquina es un tomate. Sembré uno, ¿por qué uno? Nada más. Porque esto, según yo necesito, cuando ellos empiecen a echar para los lados, ¿verdad? Su hoja y ellos empiecen a tirar otro palito, pues eso tú lo puedes picar y echarlo en agua y ella echa raíz. Así que tú sabes, así los tengo todo el tiempo creciendo grande y no de semilla. Esto sí es de semilla. Entonces si ves mi corruizado, mira qué lindas están. Ahí yo sembré más, está lo más bonita. También tiene cebollín, que las tengo ahí, las piqué para hacerle sofrito, pero están lo más bonitos. Pero quería enseñarles los proyectos que estoy haciendo nuevos, que ha hecho, y esto es otro aguacate. Si yo no hago el aguacate, como lo típico que enseñan por ahí, de que tú lo eches en agua y este y lo otro. ¿Sabes por qué? Porque yo hice un experimento como dos años atrás. Hice uno en tierra de composta e hice otro en agua. El de agua yo lo regalé, no me quedé con él. Pero el del agua, el aguacate de agua, creció mucho más lento que teniéndolo en tiesto. Yo pues decidí hacerlo en tiesto, es más fácil, tú lo tiraste, ya no tienes que resembrar, más que cuando usted, ya la raíz es demasiado grande. Y entonces, por eso, yo tengo tres aguacates. Tengo el que echó el año pasado, y ese pues ya está, echó el año pasado como 15, 20, no sé cuánto, pero un poquito. Pero este año ha hecho a montón. Así que, yo creo que casi 100 o 100, algo así. Porque mira que yo regalé aguacate, más la que yo me quedé, que la metí en la nevera en la parte de abajo. Así que eso, no sé si yo enseñé esta trinitaria, ¿verdad? Pero esta trinitaria fue de un recorte, este recorte, donde yo fui en casa de mi hija, y tenía la trinitaria, y entonces el esposo, el papá del esposo, me cortó este pedacito, y mira que linda está. Entonces, lo que aquí eche flores. Lo otro que les quiero enseñar es este cilantro. Este cilantro fue comprado en la tienda, y para que, ¿verdad? No me siguieran comprando el cilantro, decidí sembrarla. Ella vino con su raíz, y yo la pelé toda, y la sembré aquí. Como pueden ver, ya están naciendo los hijitos, todo se ve lo más bien, y creo que se van a dar. Así que este cilantro, el otro que tengo es perejil. No sé cuál es la diferencia, pero por lo menos yo sé que este va a ser cilantro, y aquel va a ser perejil. Me voy a enseñarte otra cosa. Ok, este es mi guanábana. Estaba notando que estaba cambiando como de color. Las hojas viejas estaban como descoloridas. Y yo pensé, y dije, ¿pero qué será lo que le pasa? Si le digo, usted dirá, ah, Nery, por favor. Pues ese es el tiesto. A mí se me olvidó hacerle los rotos. La mata, ya había pasado este tiesto, el verde, y ya tenía abajo un montón de raíz. Por lo roto que tiene el tiesto, ya tenía un montón de raíz, y la raíz estaba tocando el agua. Y entonces parece que le estaba haciendo daño. Bueno, cuando yo, ¿verdad? Porque yo la estoy cortando, y dejándole más que las puntitas, mayormente de cada, ¿verdad? De cada palito le estoy dejando más que las puntitas. Porque dicen que así, pues, ella crece mucho más mejor, y a la misma vez te echa fruto más ligero. Lo que no percaté fue que no le había hecho el roto, y entonces las raíces estaban mojando demasiado. Así que, la cambié. Ahora sí, yo sé que este sí tiene roto, porque este vino con un roto, el tiesto este. Sé que es el agua, que cuando echo demasiado agua, ella sale por abajo y me muja todo el piso. Pero tengo que echarle con cuidado. Así que, esto pues, ya, ¿verdad? Les resolví y se ven bien paraditas, se ven bien, ¿verdad? Bien feliz ahí. Y entonces, la voy a dejar ahí. Ella está creciendo hojas nuevas. Mira qué linda. Pero las hojas nuevas están naciendo normal. No están naciendo así, ¿verdad? Pero están haciéndolo más bien. Así que, este otro proyecto, que yo voy a ver si lo puedo hacer, que disfrute aquí mismo, en el mismo balcón. Le voy a enseñarle lo último. Antes de enseñarte lo último, mire, este es mi otro aguacate. Yo le eché cáscara de guineo y se volvió loca creciendo. Así que, Dios quiera que esa también dé. Pero está en un tiesto. En un... De eso de basura. Ahora, lo último, lo que voy a hacer hoy, es quitar toda esta tierra vieja. La voy a meter en la composta. Entonces, voy a poner tierra nueva, refrescante. Voy a pasar esto para acá. Y esto que no se está usando, lo voy a poner para la esquina allá. Y voy a sembrar ajos. Sí, yo tengo ajo afuera y quiero sembrar ajo adentro. La cosa es que yo tenga la alternativa, que si no puede... Está lloviendo, necesito ajo. No tengo que ir afuera, sino que puedo cogerlo desde aquí. Y van a crecer en diferentes temporeras, de tiempo. O sea, que el ajo dura mucho, tarda mucho en crecer. Y entonces, creo que son ocho a nueve meses, casi un año. O sea, yo puse una parte afuera, que ya tiene un par de meses. Ahora voy a hacer esta. Cosas que vayan creciendo en diferentes etapas, donde en cada etapa, pues yo puedo sacar algo de ajo. Así que, este es el proyecto que voy a hacer hoy. Y cuando empiecen a salir, entonces yo les enseño el retrato. Dios me lo cuide, Dios me lo bendiga y será hasta la próxima. Bye.